Música Música Aunque borracho Y que los hizo me quererte Es el de mi orgullo Mirense a usted, no te vende Y dile adiós Y que no te salgas de cobre Y no te muertes a un borracho Loco yo Música Y que los hizo me quererte Es el de mi orgullo Música Y que los hizo me quererte Y que los hizo me quererte Y que los hizo me quererte Loco yo Música